¿Por qué juegas conmigo? Si es fácil decir no cuando el amor ya no se siente ¿Por qué haces que mi mente se enferme con amarte y me sienta como un juguete? ¿Por qué no te decides de una vez por todas si así dejas tanta vuelta? Dime que tanto inventas, si aquel que tanto piensa al dar vueltas se lamenta Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más no sin razón ¿O te parece poco que te quiero? ¿O te parece poco que te amo? ¿O te parece poco que te pienso? ¿O te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo? Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú y sabes cuánto te quiero ¿Te parece poco que te parece poco? ¿O te parece poco? ¿O te parece poco? ¡Si, perueno! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué juegas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva el desespero? Y aunque estoy vivo muero, sintiendo tanto frío y tú me negas tu fuego ¿Por qué no te decides de una vez por todas y así dejas tanta vuelta? Dime qué tanto inventas, si aquel que tanto piensa al dar vueltas se lamenta Dime si en realidad serás de mí, o no me hago esperanzas con tu amor Dime qué tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón ¿O te parece poco que te quiero? ¿Te parece poco que te amo? ¿Te parece poco que te pienso? ¿Te parece poco que te extraño? ¿Te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo? ¿Que gracias a Dios soy mi fortuna? ¿Eres tú sabes cuánto te quiero? ¿Te parece poco que en mis sueños siempre tú seas mi luz? ¿O te parece poco que te quiero? ¿Te parece poco que te amo? ¿Te parece poco que te pienso? ¿Te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo? ¿De gracias a Dios soy mi fortuna? ¿Eres tú sabes cuánto te quiero? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco?